Silkeborg se pronunció con imponente frase sobre convocatoria de Oliverson en Perú. A través de su web oficial, Silkeborg de Dinamarca dio detalles de cómo fue la estadía de Oliverson en la selección peruana, al que le dejó un mensaje. Pese a que Juan Reynoso prometió ponerlo en el equipo, Oliverson fue uno de los que no vio minutos en los duelos de la selección peruana contra Bolivia y Venezuela, por lo que su propio club Silkeborg se pronunció para hablar de la experiencia que tuvo su jugador en su segunda estadía con la bicolor. En primera instancia, el cuadro danés mencionó que lamenta que el defensa de 23 años no haya conseguido debutar con la blanquirroja en estos últimos encuentros por las eliminatorias 2026. Además, resaltó que el estratega nacional no lo haya incluido ante Bolivia y que contra Venezuela solo pudo ver las acciones dentro del banco de los suplentes. Por lo que afirmaron que su debut con Perú tendrá que esperar. De todos modos, Silkeborg decidió, más allá del difícil momento que tiene la selección peruana, dar una frase de aliento para que puedan revertir este panorama en la próxima fecha doble. Oliverson fue seleccionado por segunda vez consecutiva para la selección de Perú, pero lamentablemente nuestro lateral tampoco debutó esta vez. Son no estuvo en la convocatoria en las alturas de Bolivia, mientras que en el partido de la noche contra Venezuela observó desde el banquillo durante todo el partido. Perú perdió ante Bolivia y empató 1-1 en casa contra Venezuela. Eso coloca a Perú último en las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial, aunque solo con tres puntos de ventaja para un lugar en los play-offs. Vamos, la bicolor, sentenció.